bienvenidos a mi canal cocinillas como siempre el canal de monchín podéis visitar a otros y solicita vuestros colegas para que se unan con nosotros no puedo bueno sin rollos y sin bromas hoy vamos a hacer con croquetas con el sobrante del cocido de ayer con el pollo y la carne yo ya lo tengo todo desmenuzado quita la carne sal hueso y todo picado a cuchillito para que se vea los tropezones vale ahí está con la directora de producción y vamos a ver este vídeo se lo quiero dedicar a paquita que es una amiga nuestra de mi mujer y mío y en la que vende la comercial de las termóviles vale eso digo a ella que siempre me está dando la bronca joder nunca hablar de las cosas en la termóviles bueno pues ya está paquita para ti cariño vale no obstante si alguien le interesa una termóviles esta chica yo no me digo nada los equipos privados os deis un teléfono habláis directamente con ella y ahora un descuento pues de nuestra parte pero vamos si queréis ojo nos pasamos a la zona de operaciones al quirófano voy a coger mi turno vamos a abrir tu en la termóviles nos canta todo vale nos dice los ingredientes las cantidades y todo vale yo lo voy a cantar aquí lo voy a cascar pero luego lo iré echando poquito a poquito como diga es ya como nos mande la jefa vale si quiere continuar así ahora tenemos aceite de oliva virgen extra 100 gramos de mantequilla que está esto de ambiente media cebolla un poquito de sal al gusto pimienta al gusto nuez moscada para rallar al gusto el rallador para esto lo que nos pida de harina y lo que nos pida de leche vale pues vamos al lío aquí nos dice ahora 50 gramos de aceite de oliva pues vamos a echar 50 gramos de aceite no está aquí la jefe de gramos si estoy 55 no va a pasar nada procura echar los 50 pero vamos vale vamos al siguiente 100 gramos de mantequilla pues más o menos tendrá que haber son 70 da igual para que no engordemos tanto vale 30 gramos de cebolla vale colocamos el tema la mantequilla tiene que estar ambiente para que se les haga mejor ahora al picarla vale le damos al siguiente y le pegamos aquí es una maravilla estas máquinas te van diciendo todos los ingredientes y mientras pues ir haciendo cosas en la casa o la vuelta ahora bajamos todas estas cositas que es lo más seguro que no lo pida al fondo no está movidita vamos a siguiente y nos dice que giremos porque va a cocerlos y te está diciendo que son tres minutos 120 grados al uno vale porque está sufriendo la cebolla y el aceite y el y la mantequilla está sufriendo ahora vale bueno pues ya hemos estado los dos minutos hay que tener cuidado haciendo el momento hay que tener cuidado porque cuando tú lo para que te depara y te da pues hay que pasar la harina al quitar esto te marca el negativo de esto hay que darle aquí para que vaya al cero vale bueno ahora nos pide 170 gramos de harina pues aquí estamos 170 gramos de harina damos al siguiente ponemos el chupa chupa este le damos al siguiente y sufriendo tres minutitos más vale corto bueno pues esto ya está vamos a ver lo que nos pide ahora nos dice el siguiente vale esa es de la harina que está tostada para que no siempre que tosta la harina cuando se hace el bechamel vale ahora nos pide 800 gramos de leche de que esté a temperatura ambiente esto es muy muy cómodo porque cuando no tienes ganas de guisar lo haces aquí y te lo hace la máquina solo bueno aquí tenemos el 120 800 vale vamos al siguiente un pellizco de nuez pegamos aquí un poquito bueno pues ya le hemos dado la siguiente ahora nos pide un poquito de pimienta morida vale esto va al gusto ahí venga siguiente dos pellizquitos de sal siempre todo va al gusto vale siguiente coloquen el cubilete no maravilla esta máquina siguiente son 10 segundos ahora te lo pida que sale el 7 no se hasta mezclando bueno ahora nos pide que echemos un poquito de la mezcla para que se una con la masa y luego ya luego nos pide el resto vale al final del todo de todas formas no lo voy a echar todo lo voy a guardar un poquito vale a ver siguiente colocamos la tapa y el cubilete y nos dice que tiene que estar 8 minutos mezclando y haciendo la bechamel y haciendo toda la movida vale 120 grados 8 minutos velocidad 4 bueno bueno pues aquí ya han pasado los 5 minutitos ahora nos dice que demos al siguiente dice que echemos el resto de los ingredientes pues lo echamos nosotros somos unos mandados vale y ahora dice que mezcremos bien con la espátula ya no hay que pegarle más al manubrio vale se mezcla bien joder que bien huele se mezcla bien así y así nos quedan los tropezones si no se queda muy muy molido con la máquina vale ahora decimos le decimos que siguiente vierta la bechamel en en la en la fuente perdón vamos a echarlo aquí bueno pues esto ya está todo vertido lo dejamos así un poquito todo colocado homogéneo vale esto hay que dejarlo aquí ahora reposar un ratito hasta que se fríe un poquito vale una vez que esté frío le ponemos un papel film de eso de plástico pegado a la masa no por encima pegado para que no nos haga costra vale y luego hay que tener a la nevera pues no sé una horita dos horitas lo que veamos que está ya apto para hacer la coquertita no pedo bueno pues os dejo que tengo que también ahora voy a preparar con el resto que me ha sobrado de los garbanzos una ropa vieja vale y luego ya os enseñaré la foto un besito fuerte bueno chicos pues ya ya se han enfriado las coquertas vamos a dar un poquito de presión a eso mientras vale el plastiquito que os comentaba que tiene que ir pegado para no hacer costra ni corteza vale esto luego se lo pondremos otra vez eh lo que podéis hacer siempre para costra y más o menos con una con una cuchara más o menos para coger siempre más o menos todo lo mismo aproximadamente nunca no somos perfectos yo por lo menos yo pregunto solo a mi mujer pues vamos a hacer unas poquitas para cenar para ver que tal están para el bueno vamos a echar otra más y meneamos esta vamos a echar otra maña Está embargada, hombre. Espérate, vamos a mirar estas. Bueno, pues ya las tenemos, ¿vale? Hemos hecho unas 14, 15 o 16, ¿vale? Las hemos puesto, las hacemos primero, ya como ya sabéis, primero huevo, luego pan rallado, ¿vale? Y ahora aceite que esté fuertecito, ¿vale? Para que no, para que se fría bien el pan rallado, que no se nos quede... De esas maneras. Vale, tenemos unas poquitas para que no se enfríe el aceite. Bueno, chicos, chicas, y esas cosas, pues aquí tenéis las pedazos de concretas de Buten, ¿eh? Las coquitas de Monchín. ¡Olé! Tengo una directora de producción, ¿vale? Es que me he hecho una mano. ¿Vale? Ahora vamos a... Ahora las vamos a abrir, ¿vale? Con las manos, ¿vale? Así se ve ahí el pollo, la carne y esas cositas. Ya está todo rota. A ver, mírame. ¡Om! Qué es lo que venga. Muy bonita. Bueno, el que va. Ya me ha chicharrado toda la lengua, el paladar, la campanilla y el esófago, y todo. Bueno, como lo prometido es deuda Aquí ahora os voy a dejar La ropa vieja que hemos hecho para comer ¿Vale chicos? Bueno chicos, pues esto es todo por hoy Esto ha sido todo lo que hemos hecho Ah, por cierto Ahora en Semana Santa vamos a hacer Potaje de garbanzos con bacalao Y judías, etc, etc Y con las verduras de la huerta Y torrijitas No lo podéis perder Aquí va la campanita Que os vais a perder un manjar De muerte Pues esto es como todo Abajo en la caja de descripción os dejo Todos los ingredientes Si os ha molado, dedito para arriba Si no os ha gustado o nos ha molado Dedito para abajo Nos suscribimos, campanita Y muchas gracias por venir Y por todo, ¿vale? Besitos Besitos Adiós Adiós